Musicalicen Pito, DJ Juan Magüen Y a ver las palmas, acompañemos Musicalicen Pito, DJ Juan Magüen Y a ver las palmas, acompañemos Musicalicen Pito, DJ Juan Magüen Y a ver las palmas, acompañemos Musicalicen Pito, DJ Juan Magüen 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 A manota de quebranto, huirá mi jaula pegó a esa Porque estaré con el consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, huirá mi jaula pegó a esa Porque estaré con el consuelo, mi linda paloma blanca Ayúbito no roto, paí, amérdete mala esperanza A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Ayúbito no roto, paí, amérdete mala esperanza A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza Se yo cada recostancia, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza Se yo cada recostancia, mi linda paloma blanca Ayúbito no roto, paí, amérdete mala esperanza A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Ayúbito no roto, paí, amérdete mala esperanza A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Y a ver el Zapucay, misionero, ¿dónde está? A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Ayúbito no roto, paí, amérdete mala esperanza A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Y a agradecerla, a pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Alba comérdete mala esperanza Y despedimos en Dekegui Ayúbito no roto, pí, amérdete mala esperanza Y a despedimos en Dekegui Comérdete mala esperanza A pasivo híro que cuja ejemplo A pasivo híro que cuja fue, ingrata paloma blanca Y para los amantes del chamamé Oh, ni pago ni esa maleta Pará, qué divino de mi San Juan Mi humilde floma quiero expresarte Con el fervor de mi devoción Valle, divino, yo no te olvido Allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis ensueños Sentir las caricias de un tierno amor Portando leguas y haciendo postas Flores, el verde llegó a retar Y milico, bosquecitas, cámaris Bellos lugares de mi San Juan Portando leguas y haciendo postas Flores, el verde llegó a retar Y milico, bosquecitas, cámaris Bellos lugares de mi San Juan ¡Esa! En la historia de tanto Santa Fe Florecerán los caminos Las cosas olvidadas En esas tardes calladas Cuando ahí bajando el sol Sabe oírles la canción O al fin de pincelada Adiós te digo a la selva De los parajes lejanos Donde viven mis paisanos Bajo la paz campesina Mientras la luz ilumina Del sendero guaraní Yo te digo desde aquí Adiós Villa Guillermina ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por desprimer En tus heredas, aromas de sales Que perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tu selva bravía Olví ilusiones y tracé mil caminos Tuve la dicha de amor y cariño ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos Que en la distancia siempre recuerda Aún escuchan mis oídos Voces y cantos tan queridos Despertó la mañana El trilar de pajarillo El arroyo, los amores Fue el testigo de mi adiós Y jamás te podré olvidar A ver esas palmas, acompañemos Disipando ya la ausencia Que tu querer me ha dejado Hoy muy triste y abandonado Lloro tu vida a camba Pero sé que volverás Un día al caer la tarde Entonces con fe y don aire Sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor Se quedó grabado a dormir Jamás te podré olvidar Aunque lejos estés de aquí Hoy suspiro a evocar Lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así ¡Eso! Este canto sentido Que naciera por ti Te hará recordar el amor Felicidad Llorándote solo y triste está Retorna dulce, tierno, bien No me mates con tu dester ¡Y arriba San Juan! ¡Ve a ver el ánimo de la gente! ¿Dónde están las palmas? Quiero que con mis tropas Me sepas comprender Que aunque lejos fui latente Viví de nuestro querer Y hoy que con mi retorno Traigo anhelos y fe De saber mujer Que te nuestro ayer No olvidarás Mujercita y dar Las horas que contigo pasé Haz de saber que mi pasión Perdurará en el corazón El nido a aquel de felicidad Llorándote solo y triste está Retorna dulce, tierno, bien No me mates con tu dester Muchas gracias San Juan Misiones Paraguay Misiones Paraguay Herencia de mis abuelos Tiene aire chamamécero Pero es de ponte y trato gentil El viento esparce en el campo Este sentir cotidiano Distingue al tropero de oficio Temerario, hombres del llano Allá en el agua se mecen Curtidos los pescadores Con sus espinales pobres Por el río de Vicuari Las esperanzas no mueren Si la bajan del pique alejón Viña florida, leña encendida Todos los hijos Esta calor En San Miguel con su lana Amacaponcho de Arasapé Con su costumbre de canto El recordado de Saragüe San Juan Bautista es el faro Que guía el son musical Herencia de Pío Barrio Y del Cacique de Arasapé Las manos de Coquirguiz Coloreando la llanura A lo lejos se oye el arma De José del Rosario Alegrando la estancia y la ruta De Don Lorenzo Saciáin Que va de Itayurú Hasta Llavebrú Arreando una tropa Y le doy al viento Un sentido Zapucay Recordando a mi gente misionera Que no le afloro a la vida El verde tan cuareje Aroma Santa María Sudor de ladrigo al sol Beba de homo que te va Es Santa Rosa que guarda Colonia en la casa de antaño La escuela, la procedario Aprendí allí en mi niñez Que San Patricio tiene pa' ayer Eso quisiera saber Una de la tradición Santiago, Sarraigo, Bedoma y Folclor Ayola es el paraíso La besa un río bravo ancestral Allí habita el dorado El tigre apresado en el Paraná En San Miguel consulado Amaca poncho de Arasapé Con su costumbre de canto Me he recordado de Saragüe San Juan Bautista es el varón Que guía el son musical Herencia de Pío Mario Es imperio anonzo Dejo un cantar Por San Ignacio Pazú De serenando al amor primero Fraterno amigo Recuerdos piquitos Busquete y compañeros A grosso modo estos versos Que te pedí Comisiones Papi, burrillo y el chorizo Sabor criollo de la región Musicalicé en vivo DJ Juan Manuel